hola amigos como estan? pues aqui nuevamente con ustedes haciendo otro nuevo video pues esta vez se va a tratar de que voy a ir para Mazatlán y vamos a ir yo a Angélica Angélica y yo perdón, primero el burro por delante, entonces vamos a ir a traer un hermano de ella vamos a ir y venir nada más a ver que les quedo para allá, entonces pues no invité a Marcelino porque no tiene que cuidar su mamá, se queda sola y vamos a durar todo el día aparte de la noche para ella entonces después lo voy a llevar a ver como le hago para conseguirle a una persona que la cuide para salir a grabar y ver, pero por mientras vamos a hacer videos acá lo más en acá en corto en la rancherada ahorita voy primero para Mazatlán, entonces el le va a grabar algo por allá, a ver que le grabo ahí viene el trópico de cálce, llegando a Mazatlán unos vámonos bueno vamos a Mazatlán mira mira he pasado como veinte mil para Angélica, veinte mil veces por aquí a Angélica y nunca había dado cuenta del trópico de cáncer este es el trópico de cáncer aquí en Sinaloa y el otro trópico está en Argentina que es el trópico de Capricornio entonces vámonos a seguirle para adelante bueno amigos pues con permiso aquí estamos desayunando carne machaca con margen para con quesito y pues estoy grabándolo porque me acuerdo que se me juega de paso ven unas partidas recién hecha mano bueno amigos pues aquí estamos ya en Mazatlán me enseñaron una moneda de colección del año mil cuatrocientos noventa y siete que ya tiene esta moneda que ya tiene esta moneda 527 años amigos entonces por eso se le estoy mostrando la primera moneda que tengo yo en mi mano que es antigua tengo muchas monedas de estas pero no pasa de que tengan cien, setenta, setenta, setenta si hay una que tiene como doscientos pero después se lo voy a mostrar pero miren que belleza de moneda miren estoy investigando en internet hace rato y no encontré ninguna que sea parecida a esta digo que si vale algo luego también me enseñó el hermano Angélica esta navaja que es para cargar uno todo el tiempo cuando va al campo se ofrece comerse una sandillita miren que chulada luego ya que la parta saca la cuchara miren la cucharita o si quieres también con el trigo con el tenedor tenedor chulada amigos me gusto a veces la pido que me la regale pero es de colección de él y la moneda pues también es de valor para él sentimental voy a tratar de comprarse la a ver si me la venden pues aquí estamos ya amigos de regreso llegando al puente de calites pero le quiero mostrar algo curioso de este restaurante miren las horquetas de las ollas pero lo que más me llamó la atención es esta maceta este ese es como se le llama el barco lo que más me llamó la atención es que se lo guardaba entonces para que disfruten lo que a mi lo particular esta cosa me encanta la verdad es que se lo guardaba entonces para que disfruten lo que a mi lo particular esta cosa me encanta aquí estamos en la pura orilla de la carretera allá está se llama el puente el puente del pelito aquí está el puente que viene del lado de matlán y aquí nos están preparando ya la cena para agarrar camino para Culeacán es como la cena de la tarde ahorita ya casi va a oscurecer entonces voy a esperar un ratito y charlar con esta gente bien amigos aquí está Angélica y su hermano y su hermana que no le gusta salir mucho en los videos y no en Carlitos entonces ahí están los baños la cocina miren Plesa ahí están los baños por si andan cagados para que se bañen porque ahí se bañan ahí así que alguien está cagado que rollo yo no me miro bueno pues mire una una olla de piedra voy a checarla a ver si es real la voy a tocar parece que si es de piedra le miran los poros de la piedra de la piedra natural entonces ya me voy a sentar porque me van a decir que que ando aquí bueno pues con permiso amigos le vamos a llegar a la botanita con permiso unas gorditas bien reportadas amigos que chulada dile que si la quiere vender que si quieres vender la moneda no dice que te dan un millón por ella no la vendas esa colección tiene 500 años vale mucho billete eh se la dejas a los nietos guárdala muy bien porque vale más que una moneda de oro vale más que la de frutel vale más que la de frutel tu familia mejor que la disfrute el otro vez mejor la disfrute yo la quiere vender no pero al momento de resolver un problema por ejemplo pues si ahí está así como decían aquí en Pericos como decían aquí en Pericos lo mejor que allá ah bueno y lo cargan para abajo no no diga que no le gusta porque le van a pegar las hijas hay que trabajar la gente es muy diferente ah si es que aquí estamos muy Pericos pero somos Periqueños empezando por mi familia pues hay quien se dedica a lo suyo mucho trabajo mucho negocio pues hasta pronto adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.